El espíritu navideño ya está aquí y la magia no se detiene este año. Por supuesto que Telemar quiere llevar hasta la comodidad de sus hogares todos los desfiles, la magia, los shows y por supuesto pues todos los musicales para que usted viva esta mágica navidad. No te lo pierdas. No te lo pierdas.